Una mirada nocturna desde Leesham Park hacia lo que es la ciudad de Los Ángeles, California en imágenes de Chateau Gasparrión Block. Está un clima frío, pero agradable por el momento. Silencio total. Después del bullecillo de la ciudad. Estamos en una montaña prácticamente. Salud en la distancia, Chateau Gasparrión Block. El tren me dejó, ahí va el tren.